Buenos días, bienvenidos al canal. Presentamos este álbum, Aviones de Combate. Álbum cartón en formato vertical. La editorial Nueva Situación S.A. Estaba en Calle de Yala, en Madrid. Su coste era de 100 pesetas. Este álbum consta de 31 cromos. Y es del año 1979. Como podéis apreciar. Los cromos están en el propio álbum, sin pegar, pendientes de recortar. Aquí está el resumen de todos los modelos que aparecen en dicho álbum. Hay una historia introductoria y después cada cromo lleva en el lateral una explicación según el equipo y sus características. Motor, velocidad punta, peso, etc. Estos álbumes eran muy populares sobre los aviones, barcos, la armada, el ejército de tierra. Aquí, en la página interior del álbum, hay una descripción de cada pieza de uno de los equipos. En concreto, este es un McDonald's Douglas A4. Como digo, los cromos están sin pegar. Ahora, pendientes de recortar en el propio álbum. Este sería el último cromo. Y lo que os comentaba de los cromos. Aquí siempre solía ver en la última página una publicidad sobre otro álbum de la misma colección, en este caso. Y pues cerramos este álbum así. Espero que os haya gustado para ver más vídeos. Os aconsejo que os suscribáis a mi canal. Un saludo y hasta el próximo.